Aficiones carlatas, sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos con las noticias. Entregaron reconocimiento a Valentín Díez Morodo por seis décadas de la familia Díez al frente del Deportivo Toluca Fútbol Club. La reunión con grupos de animación previa al arranque de la apertura 2019 de la Liga MX fue el marco ideal para la entrega de un merecido reconocimiento al licenciado Valentín Díez Morodo por los 60 años en que la familia Díez ha estado al frente del club. Fue en el mismísimo estadio Nemesio Díez donde se llevó a cabo la tradicional reunión, que sirve para acercar al equipo con su fiel afición, representada por los grupos de animación que desde la tribuna siempre alientan a los diablos a dar el máximo esfuerzo en el terreno de juego. Integrantes de La Perra Brava, La Banda de Rojo, Los Hijos de Averno, Fuerza Roja, Garra a Diablos y Unión Escarlata estuvieron presentes en la convivencia con jugadores, el cuerpo técnico encabezado por Ricardo Antonio Laolpe. Directiva e integrantes de los medios de comunicación. La convivencia inició con la proyección de un emotivo video que narraba la historia de las circunstancias que pusieron a Don Nemesio Díez Riega al frente del Deportivo Toluca Fútbol Club en 1959. Como gracias a su trabajo y a su respaldo económico y moral, el equipo logró afianzarse y conquistar los primeros títulos en su historia. Posteriormente, el licenciado Valentín Díez Morodo unió talentos y esfuerzos con su padre al frente de Toluca para asumir la división del club tras el lamentable fallecimiento de su padre en el año 2000. Entre aplausos de los presentes, Valentín Díez recibió un reconocimiento a nombre de todos los trabajadores del Deportivo Toluca Fútbol Club de manos de Isabel Mereles y Patricia Hernández por el 60 aniversario de la familia Díez al frente del club. El evento resultó colorido, emotivo y muy especial, pues dio oportunidad a los aficionados de expresar de cara a cara a los jugadores su apoyo y las altas expectativas de cara a una nueva competencia, donde el equipo se ha propuesto festejar este año especial para la familia Díez con la conquista de un título. Y Toluca también se tomó la foto oficial en el Museo Salón de la Fama. Entre orgullo y tradición, el Deportivo Toluca se tomó la foto oficial de cara al torneo Apertura 2019 de la Liga MX, teniendo como escenario el Museo Salón de la Fama. Directiva, cuerpo técnico y jugadores mostraron un buen ambiente durante la sesión de fotografía, la cual dejó por esta ocasión la cancha de Nemesio Díez para trasladarse hasta el recinto que guarda la gran historia de los Diablos Rojos en sus más de 100 años. La foto de la Apertura 2019 tiene otro toque especial, al conmemorar los 60 años de la familia Díez al frente del Deportivo Toluca, primero con Don Nemesio y ahora bajo el mando del licenciado Valentín. Valentín Díez dijo que el objetivo del Deportivo Toluca es ser el equipo más ganador del fútbol mexicano. Así es que el presidente del Consejo de Administración del Deportivo Toluca aseguró que en el marco de los 60 años de trabajo de su familia al frente de la institución, la conquista de la corona es una obligación, y es que el objetivo es que los Diablos Rojos se conviertan en el equipo más ganador del fútbol mexicano. Díaz Morodo expresó, Un equipo grande, con el prestigio y la historia de nuestro Deportivo Toluca Fútbol Club, está obligado a dar su máximo esfuerzo, Por lo anterior, le solicito al máximo esfuerzo individual y colectivo para alcanzar un nuevo título, con el único objetivo de convertirnos en el equipo más triunfador para el orgullo de la ciudad, de nuestros jugadores, del cuerpo técnico y de su afición. También habló sobre su padre, Tras su lamentable fallecimiento, ha sido un privilegio para mí dar continuidad a su legado y la gran responsabilidad de representar y estar al frente de Toluca. Guiado por los mismos valores que me fueron inculcados en casa, hemos logrado conquistar 4 títulos más, para llegar a los 10 campeonatos que hoy integran nuestra historia, y de los cuales nos sentimos sumamente orgullosos. Así de cara a la apertura 2019 de la Liga MX, impulsados por su historia ganadora, los Diablos deben ir por otro título, y Díaz Morodo consideró, para ello será fundamental contar con el apoyo de la afición. El hecho de que nos encontremos unidos en nuestra casa, el Estadio Nemesio X, ya es una tradición, y es el marco ideal para enfrentar nuestro compromiso en este nuevo ciclo competitivo, en el que nuestro equipo puede ver coronados los esfuerzos que se hacen dentro y fuera de la cancha y en la tribuna. Por todo lo expresado en este torneo que está por iniciar, en la apertura 2019 de la Liga MX, el compromiso es 1, vamos juntos por la corona y a seguir conquistando más campeonatos por nuestros Diablos Rojos, y que viva el Toluca. Así concluyó. Arrancar en casa es lo mejor, palabras de Manuel Ligliotti, aseguró que los Diablos son conscientes de la necesidad de ir por el título en este siguiente torneo. El delantero argentino, Emanuel El Puma Ligliotti, aseguró que lo mejor del arranque de la apertura 2019 de la Liga MX para los Diablos, es que lo harán de local ante su afición, y quieren hacerlo de la mejor manera, sumando el primer triunfo en un torneo con la necesidad de ir por el título. Creemos que arrancar en casa es lo mejor que nos pudo suceder, así que nada, tenemos todo a punto para arrancar de la mejor manera el domingo. Así lo dijo el jugador en principio, tras la presentación del uniforme de los Diablos para la nueva campaña. El atacante reconoció que la mira del equipo está puesta en la copa, sabemos en la clase de club en la que estamos, sabemos cuál es la necesidad del club, la necesidad del hincha, el aficionado de Toluca, y nosotros queremos salir campeones, terminamos creo después de haber cambiado de entrenador el año pasado, de buena manera, estuvimos a nada de poder calificar a la liguilla, hoy el objetivo es entrar y pelear el campeonato, subrayo él. El Puma Guilloti tiene grandes expectativas del torneo por venir, sobre todo en lo personal, luego de un primer semestre como Diablo que fue bueno, y es que con el trabajo de preparación se siente a tope para andar mejor y aportar al equipo. Necesitaba hacer una pretemporada, lo hemos hecho, ha sido larga, ha sido buena, así que con ganas de que arranque el torneo ya, y ya juguemos de verdad por los puntos del torneo que viene, así concluyó el jugador. Así es que el campeonato 11 es más que exigido, además Francisco Zuniaga, presente de portero del Toluca, informó que Leónel López irá a la América, y esperan la llegada de un volante por izquierda y un central. Los Diablos Rojos de Toluca esperan la llegada de un volante por izquierda y un central para redondear su plantel, mientras que Leónel López no entra más en planes del entrenador Ricardo Lavolpe y pasará al equipo de la América. En el marco de la reunión con grupos de animación, Zuniaga habló de las expectativas del equipo, tras cumplirse 60 años de que la familia 10 tomó el control del club. Ya cumplimos los 100 años del club, pero ahora han sido 60 años al frente de muchos logros, siempre la exigencia es el título, siempre hay que competir, hay que estar en liguilla, y ya obviamente el campeonato número 11 es más que exigido cada 6 meses. Sobre los movimientos en el plantel de los Diablos informó, hoy lo platicamos, hoy tuvimos consejo, después se incorporó el cuerpo técnico, Leo no entra en los planes de Ricardo y va a salir, va a ir al club América, queremos que hayan dos altas y dos bajas incluidas la de Leo López, es préstamo a un año con opción a compra, hay un acuerdo que también tuvo que ver con la ecuación de Rubén Sabuesa, estamos haciendo el papeleo, pero ya todo está platicado, agregó él, los refuerzos para Toluca serán un volante por izquierda y un defensa central, ambos provenientes del extranjero, la negociación ya está, es nada más para ver cuándo pueden viajar y presentarse, detalló él. Y se estrenó la armadura, el Deportivo Toluca y Under Armour presentaron la nueva indumentaria 2019 a 2020, la espera para conocer la línea completa del equipamiento deportivo que Under Armour preparó para los Diablos Rojos de Toluca terminó, en el Centro Cultural Toluca, edificio establecido de la capital mexiquense, cuya historia está ligada a la familia 10 y al club, se realizó la gran presentación de la indumentaria en la que destaca el clásico rojo para el uniforme de local, el elegante blanco para el de visitante y el azul para el alternativo, en medio del ambiente infernal, Under Armour y Toluca FC celebran 10 años como socios estratégicos, dando su lugar a la tradición, pero también con las innovaciones tecnológicas que solo Under Armour puede ofrecer a los atletas. El evento inició con la presentación de Francisco Suinaga, presidente deportivo de Toluca, y Carlos Maza, director general de Under Armour México. Suinaga reconoció el trabajo de Under Armour con Toluca a lo largo de una década, en donde han apoyado el proyecto de Toluca, del club que han hecho del Nemesio X su casa, que la protegen todos los días, siempre utilizando la mejor tecnología y el profesionalismo que todo su equipo tiene en cada uno de los detalles, para otorgarle a Toluca y a sus jugadores prendas con la última tecnología que también utilizan atletas del más alto nivel. Por eso aseguró que el objetivo es que el balón ruede a nuestro favor, tal como lo afirma Don Nemesio X Riega. Carlos Maza expresó lo siguiente, Nos sentimos muy honrados de poder formar parte de esta gran institución, de esta gran familia, que es el Club Deportivo Toluca, y poder proveerlos de las mejores propuestas de innovación y de tecnología con un solo objetivo, hacer que el Deportivo Toluca cada día sea mejor y cada día tenga más triunfos deportivos. Posteriormente, Rodrigo Sandoval, director de marketing y merchandising de Under Armour México, dio paso al desfile presentando toda la indumentaria, desde los uniformes de entrenamiento de viaje, sports tie, los uniformes de portero en negro y rosa, el tercer uniforme en color azul cielo, el de visitante en blanco y el tan esperado en color rojo, con diseño clásico, sencillo y dando su lugar a la tradición. Con esta línea de Under Armour, los Diablos Rojos lo tienen todo para lucirse en la cancha y sumar logros deportivos, iniciando el camino este domingo en casa ante Querétaro. Y ahora vamos a hablar de los posibles dos extranjeros que tienen la mira del Toluca, como ya lo había mencionado Suineaga. El equipo de los Diablos Rojos de Toluca tuvieron las bajas de los jugadores Luis Mendoza a Monarcas Morelia, Pablo Barrientos a Nacional de Uruguay, Osvaldo González a Universidad de Chile, Leónel López a la América y Diego Abella al Puebla. Todos ellos han salido de la institución, por lo que están buscando refuerzos en el extranjero y tienen a dos elementos en la mira para llegar de cara a la apertura 2019. De acuerdo con Juan Carlos Cartagena de Televisa Deportes, el equipo de Toluca tiene en la mira a Gastón Sauro, futbolista argentino que milita en el Columbus Crew SC de la Major League Soccer, quien milita como defensa central y tiene 29 años. Además de su actual club, ha militado en Boca Juniors FC Basel y Calcio Cartagena. Llegaría para cubrir la plaza del andino Osvaldo González. Por otro lado, tienen en la mira al brasileño de 31 años Diego Rigonato Rodríguez, quien juega como interior por izquierda y milita en el ALDRAFA, en los Emiratos Árabes Unidos. Antes había militado en el Budapest Hombet FC de Hungría, en los Tours FC y en el State de Remins. En estos momentos es jugador libre y podría ocupar la posición que dejó vacante el argentino Pablo Barrientos. De igual forma, en la misma fuente se aseguró que en este mercado estuvo cerca de regresar el futbolista de 35 años Rubén Zambuesa. Sin embargo, finalmente la directiva escarlata no logró su regreso de Club León, por lo que decidieron ir con todo en busca del mercado extranjero. Así que ya solamente están afinando detalles. Los Diablos Rojos entrenaron este jueves en Metepec, con énfasis en trabajo técnico-táctico de cara al debut. Se encuentran en la recta final de su preparación para enfrentar el arranque de este siguiente torneo, ante Querétaro, en duelo que se efectuará en casa, con la mente puesta en busca de ese primer triunfo que le dé confianza. Los de Toluca entrenaron este jueves con énfasis en el trabajo técnico-táctico. La práctica de Metepec inició con trabajo físico para pasar luego al trabajo de cancha. Los Diablos de Ricardo Lavolpe están aprovechando estos últimos entrenamientos para pulir detalles, pues quieren un arranque ganador en la competencia. Mañana también entrenarán en Metepec. Además, Ricardo Lavolpe también aseguró que son conscientes en el club de la importancia de sumar de a tres cada domingo. El conocimiento del cuerpo técnico con el equipo y el trabajo desarrollado previo a la apertura de 2019 deben contribuir a que los Diablos Rojos obtengan el triunfo en debut en casa, pues como señaló el director técnico Ricardo Lavolpe, hacen eso clave para pelear el campeonato. Tenemos una base, hubo solamente una incrusión, el caso de Aníbal Chalá. Entonces estamos esperando al central y un volante por izquierda, un volante zurdo con creatividad y tener un buen arranque que es muy importante siempre. Los jugadores están conscientes de eso, han venido trabajando y vamos a tratar de tener ese buen arranque para pelear un campeonato. Lavolpe enfatizó que además de apuntar el título, que es un objetivo que se da por sentado no solo para los Diablos, sino para el resto de competidores en la primera división de México. Su proyecto en Toluca implica el trabajo con los jóvenes, pues a su parecer un equipo debe tener una base de mexicanos y solo algunas incrustaciones de extranjeros en puestos claves. En ese camino yo hablo no solamente de resultados, no es solamente dirigir la primera división. Yo creo que un director técnico también tiene que estar un poquito abajo diciendo se está trabajando acá y hay planeación. Y también explicó lo siguiente, le decía yo al consejero, hay que a través de un sistema de juego traerme al Ciña, al Cardoso que estuvo acá, al Vicente Sánchez, compremos esas características de jugadores y vamos a salir campeones. Sin duda alguna me atrevo a decir que si no llego a la final no me paguen por mes, págame cuando llegue a la final. Son los jugadores los que hacen los grandes equipos, entonces hay que hacer esos jugadores, a esos jugadores hay que buscarlos. Sobre su plantel aseguró que serán los propios jugadores con su trabajo semana a semana los que dirán quienes se integran al Once de los Diablos. En este sentido los jóvenes que muestran tener la calidad, las condiciones y las ganas tendrán la oportunidad.